Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar que tenemos hoy. Mientras sigo uniéndose gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Si quieren informarse de estas o más opciones de información, los invito a visitar nuestra página que es KeepCoding.io, se las voy a dejar ahora enlazadas en el chat para que puedan echarle un vistazo. Hoy estamos con este webinar de cómo crear tu currículum y ser un experto freelance de la mano de Malt y en representación de Malt, Miguel Montañez, copywriter, ibex writer, creador de contenidos y guionista. Él está detrás de Redonda, un estudio unipersonal en el que colabora junto a otros perfiles complementarios para proporcionar soluciones integrales. Y también está con nosotros Magdalena Murtra, community builder de Malt y la comunidad de Europa más grande de freelance. Así que nada más. Ahora les va a contar seguramente un poquito más de Malt, esta plataforma abierta que une a los freelancers de Europa junto con empresas. Así que nada más de mi parte voy a dejarlos con ellos y decirles simplemente que pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran, la idea es al final del webinar ir respondiéndolas a todas. No sé si les parece eso, al final respondemos todo así no interrumpimos la ponencia. Genial. Bueno, chicos, bienvenidos. Adelante. Gracias. Bienvenidos, gracias. Voy a compartir pantalla. Decidme si podéis verlo bien. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, aquí se ve bien, sí. Vale, fantástico. Pues como bien ha dicho Julieta, eres mi compañero Miguel, freelance copywriter y va a estar acompañándome hoy en este webinar. Yo soy Magda, como bien ha presentado, soy parte del equipo de comunidad de Malt y hoy os vamos a dar algunos consejos de cómo crear vuestro currículum online en el sector freelance, ¿vale? Por qué es tan importante y qué es aquello que los clientes van a ir a buscar en vuestro currículum. Por lo tanto, qué cosas son las que tenéis que destacar más, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar por la base, por si acaso alguien no lo conoce, que es un freelance. Un freelance, por definición, son los trabajadores independientes, calificados, es decir, consultores, diseñadores gráficos, desarrollo web, todo lo que bien ha hecho Julieta, todos los bootcamps que han hecho, podrían incluirse dentro del sector freelance, que eligen estabilizarse su propio negocio sin emplear a otras personas, proporcionando servicios técnicos, artísticos o comerciales, subcontratados por organizaciones, normalmente a través de una plataforma digital o directamente. Esta es la definición de freelance. Dicho esto, como sé que muchos de vosotros estaréis en el punto de no sé si ser freelance o me interesa o no me interesa, os voy a dar un poquito de información para que todos os podáis poner en contexto un poquito más. En MALT hacemos un estudio cada año sobre el sector freelance, cada año vamos viendo las mismas estadísticas, van cambiando un poquito, pero para que os hagáis una idea, el sector freelance, el 84% de las personas que son freelance lo hacen por decisión propia, no por decisión del mercado ni por decisión de la empresa. Es decir, que mayoritariamente todos los que son freelance lo son porque creen que es la opción que mejor les conviene o el reto profesional que les interesa más. Dicho esto, para os poneros un poco en contexto también, rápidamente algunas cifras para que veáis que el sector freelance está en auge y cada año las cifras van aumentando. A nivel europeo y a nivel español, que sepáis que en Europa los freelance han aumentado un 45% desde el 2004. Estamos hablando de números de más de 750.000 freelance en España o 930.000 freelance en Francia. Según el país va moviéndose más o menos, pero en general todos están en la alza. España, como podéis ver también, desde el 2012 ha aumentado un 40%. Podéis ver que llega con un poquito más de retraso en comparación con la Unión Europea, pero ahí estamos también haciéndonos nuestro hueco. Para que también nos ponga un poco más en situación, aparte de lo bonito y lo interesante que puede ser ser un freelance a nivel de proyectos, ahora mismo se está hablando que uno de cada cuatro proyectos tecnológicos, de cada puesto de trabajo tecnológico, se está desarrollando en formato freelance, es decir, uno de cada cuatro proyectos que puedes llegar a alcanzar dentro de tu sector es en formato freelance. Hay proyectos, hay movimientos, hay clientes y hay freelance. Es un buen momento para todo lo que es el sector. Como imagino que la mayoría viene del sector IT, del sector tecnológico, también nos quiero dar un poquito de cifras a nivel de tendencias, cuáles son aquellas tendencias más demandadas en el sector freelance hoy en día en Europa y en España. Serán lenguajes y frameworks tocando todas las ramas, desde desarrollo, ciberseguridad, data, etcétera, y simplemente son las más buscadas, porque veis que estarán ahí todas mezcladas. Las habilidades más demandadas a nivel europeo son, como podéis ver, PHP, Java, WordPress, React y Python. Son las que ahora mismo se están demandando más y una de las razones que hemos podido analizar, porque esto es un estudio que hemos hecho desde Malt, con nuestra base de datos de más de 250.000 freelance en Europa, respecto al año 2009, las búsquedas que los clientes han hecho reales en la plataforma. Una de las características que hemos visto es que muchos de los lenguajes son muy versátiles en diferentes áreas y en diferentes sectores y para diferentes finalidades. Eso les hace que tengan aún más demanda. Para que lo comparéis con España también, son parecidas, pero cambian algunas. Os lo dejo aquí para que las podáis ver. La evolución recta 2018, la variación y el puesto de clasificación. Espero que todos vosotros estéis dentro de estas categorías, sean las que domináis. Así que ya sabéis, este es el primer paso para posicionaros en vuestro currículum. Son lo que más están demandando, así que si tenéis alguna de estas, sobre todo, dejarlo bien claro y que aparezcan en vuestro currículum. Dicho todo esto, era una pequeña introducción. No quería que nos robara mucho tiempo tampoco. Lo que os vengo a hablar hoy, sobre todo y por el cual estáis todos aquí, es para hablar de cómo crear vuestro currículum online. Vivimos en la era digital. Es la era donde todo se mueve online. Nosotros somos los primeros que antes de contactar un servicio o un producto, vamos a internet y lo googleamos. Vemos las referencias, vemos qué bien posicionados está y qué nos transmite este servicio o producto. Es por eso que vosotros, como freelance, al final también estáis ofreciendo un servicio a la empresa y va a hacer exactamente lo mismo que vosotros hacéis en vuestro día a día antes de contratar un nuevo servicio. Vais y lo googleáis a ver qué os dice. Es por eso que creo que es muy importante dar énfasis en el posicionamiento que tienes tú en la red hoy en día. Dicho esto, lo más importante y uno de los primeros pasos es cómo conseguir encontrar clientes y cómo los clientes nos van a ver. Lo que siempre os voy a recomendar es contra más sitios estéis mejor. Al final no sabes desde dónde vas a encontrar tu cliente. También os voy a decir más vale calidad que cantidad. Por lo tanto, si no podéis dedicarle suficientemente tiempo a estar activos o a tener un buen perfil en todos estos sitios, reducirlos a los que creáis más básicos. Lo he dividido por varios apartados que creo que es muy interesante. Primero tu red personal, tu red de contactos como puede ser tu LinkedIn. Al final es una red profesional y ahí la gente más o menos te conoce. Entonces, haz saber a todo el mundo que estás trabajando como freelance y que estás interesado en recibir proyectos. Luego más adelante hablaremos acerca del contenido, de qué tipo de contenido hay que poner en las diferentes redes sociales o laborales para que llames la atención de esas personas. Pero el primer paso es que sepan que estás abierto a ofrecer tus servicios en formato freelance. Crea una reputación en aquellas plataformas específicas a tu sector. Aquí dependiendo del sector donde te muevas pues pueden ser unas u otras. Para el sector tecnológico destacaría Stack Overflow una de ellas o GitHub son las que por donde más se mueven todo el tema de desarrolladores o perfiles vinculados al sector IT. Posicionaros bien además de posicionaros también os pueden servir de gran ayuda ya que suelen haber comunidades detrás de ellas comunidades muy amplias y muy abiertas a ayudar. Por lo tanto en cualquier momento que tú como freelance te puedas sentir solo o tengas una necesidad siempre puedes recurrir a ellos para que te ayuden. Por lo tanto siempre va bien tener ahí un refuerzo ya que normalmente sueles hacer el trabajo en solitario cuando estás como freelance. Otra opción es crear tu propia página web donde ofertar tus servicios también tus propios contactos ya existentes a través de newsletters emails diferentes métodos para que puedan recibir información de tus servicios. Otra sería la que es más complicada ahora misma que sería la presencial a través de eventos vinculados meetups eventos para freelance y todo aquello que esté vinculado a tu profesión o al sector freelance donde te puedas dar a conocer y donde puedas conocer gente que está en tu misma situación y por lo tanto el día que llega un cliente nunca sabes con qué perfil puedes contar para poder ofertar mayor rango de proyectos. Y por último pues es el donde nos vamos a centrar hoy aunque toda la información que digamos hoy se puede extrapolar a todas las otras plataformas que os he comentado son las plataformas especializadas para freelance al final es donde suelen ir los clientes cuando van a buscar un freelance es directamente ir a las plataformas donde saben que van a encontrar los freelance. Existen muchas plataformas todas son válidas pero obviamente hoy es donde os vengo a hablar yo es de Malt. Malt está basada en Europa ¿vale? Está presente en diferentes países pero en Europa y trabajamos de forma local es decir intentamos conectar siempre cliente español con freelance español cliente francés con freelance francés cliente alemán con freelance alemán etcétera porque así creemos que parte de nuestro nuestro valor añadido como marketplace como plataforma para freelance es poder conectar de forma local ¿vale? Dicho esto os voy a comentar un poquito más sobre Malt antes de comenzar con cómo presentar el currículum en Malt pero como os he dicho lo podemos extrapolar ¿por qué estamos hablando de que es tan importante posicionarse en las plataformas? ¿por qué? porque al final es tu reputación online y es la que va a decidir que el cliente dé el paso a contactarte o no sin este primer paso difícilmente vas a llegar a nuevos clientes ¿vale? ¿qué tipo de información debes ir publicando en estos sitios? el cliente lo que va a ir a ver son casos de éxito casos donde se puedan sentir identificado un cliente para que veas el tipo de proyectos que pueden hacer valoraciones de otros clientes donde os pueden dar un soporte y os pueden ayudar a crear esa base de tranquilidad que muchos clientes van buscando porque pueden ser que hayan tenido malas experiencias detrás y un porfolio de proyectos proyectos que tú ya hayas hecho los cuales puedas presentar y donde puedan ver un poquito como el caso de éxito el tipo de soluciones que puedes ofrecer ¿vale? hablando de Malt os vengo a contar rápidamente qué nos diferencia es muy simple es muy rápido hacer el perfil de hecho ahora os voy a animar a todos aquellos que sois freelance en Europa a que mientras os explico todos los pasos cómo posicionarse en cada paso porque es interesante para el cliente y qué es lo que el cliente está buscando cuando va a buscarte online ¿vale? os animo a que lo hagáis en directo porque así pues ahorráis tiempo ya lo tenéis hecho y tenéis ya una primera vía de posicionamiento abierta ¿vale? ahorras tiempo el cliente te va a contactar a ti tú no tienes que ir a buscar los proyectos sino que directamente te va a contactar a ti el cliente por eso es tan importante el posicionamiento porque igual que cuando van a buscar un freelance a cualquier lugar en la red será el cliente el que te va a ir a contactar a ti por lo tanto siempre te ahorrarás ese tiempo hay seguridad en los pagos y seguridad a nivel de una aseguradora que cubre cualquier problema durante el desarrollo del proyecto estas son como las cosas básicas que nos identifican pero más adelante si tenéis dudas yo os amplío y os cuento muchísimo más pero tampoco quiero hoy daros aquí 20 minutos de la charla sobre Malt porque hemos venido a hablar sobre el currículum ¿vale? esto es un perfil en Malt como veis se asemeja mucho a un currículum tiene más abajo aquí luego os explicaré la experiencia tiene el tipo de proyectos las habilidades tecnológicas que están buscando una fotografía el tipo de proyectos o disponibilidad que tiene al final se asemeja mucho a un currículum por eso creo que es muy interesante como os he dicho os voy a animar a todos a que os creéis el perfil mientras estamos hablando ¿vale? es muy simple solo tenéis que ir a portal de Malt punto España y darle a la pestañita de Soy Freelance y aquí os redirigiré directamente a cómo crear vuestro perfil y tenéis que comenzar rellenando unos campos básicos que es el sector donde os estáis posicionando ahora mismo en el que os movéis podéis escoger más de una categoría sabiendo que la primera siempre se marcará como la principal que es por donde os vais a posicionar ¿vale? una vez escogida la categoría simplemente tenéis que poner el título por el cual os posicionaréis aquí he puesto un ejemplo desarrolladoresharepoint.net por ejemplo la ciudad donde estáis residiendo ahora mismo y los años de experiencia y pues las categorías tecnológicas los frameworks los lenguajes las metodologías por las cuales os movéis ¿vale? os dan pistas por aquí si no sabéis qué poner no os preocupéis luego lo podemos editar con más calma ¿vale? tu tarifa aproximada eso es muy importante la gestionáis vosotros podéis poner la que queráis y ya le dais a continuar os pedirá obviamente poner vuestros datos y ya os llevará a lo que vamos a explicar hoy que son al perfil a la edición del perfil lo que más nos interesa de este perfil es igual que en google en cualquier buscador en cualquier página es posicionarse ¿qué queremos? posicionarnos lo mayor posible que aparecer de los primeros y llamar la atención para que el cliente nos contacte ¿vale? esta es una norma aplicable a cualquier página de freelance a cualquier buscador a la página web etcétera en Malt sobre todo vamos a destacar tres apartados ¿vale? que es el contenido de tu perfil la reputación que tienes y la reactividad que tienes a la hora de contestar al cliente estos tres elementos son los que van a jugar a favor ¿vale? a la hora de posicionarte en Malt vamos a comenzar con el contenido aunque Miguel será el experto en contenido y quien nos dará consejos más concretos de qué información plasmarla y sobre todo cómo plasmarla para llamar la atención al cliente y no ser un perfil más sin tampoco pasarnos de extravagantes que tampoco es necesario contenido ¿qué es importante? una fotografía de calidad formal de buena calidad donde se vea claramente no sirve la foto de tus últimas vacaciones y no sirve la foto de la última boda a la que asististe no hace falta que sea una foto hecha tampoco con una cámara súper profesional hoy en día los móviles pueden hacerlo pero sí que se vea que tú estás aquí en un ámbito profesional por lo tanto tiene que dar transmitir esas sensaciones luego una de las partes más importantes es el título tiene que ser conciso y claro no pongas cosas abstractas no pongas palabras genéricas porque al final no está dando ninguna pista al cliente sobre aquellos servicios que estáis ofreciendo si eres desarrollador especifica por ejemplo los lenguajes los frameworks los clouds donde te estás especializando si es en marketing si es en diseño igual dentro del marketing hay muchas ramas en qué sector te estás especializando dentro del diseño pues puedes hacer desde un diseño de logo hasta un interfaz de UX hay una gran y amplia gama especifica un poco porque el cliente va a ir a buscar algo concreto no algo generalista ¿vale? por último la tarifa que sea acorde del mercado al final yo nunca recomiendo que esté por debajo del mercado porque al final el tipo de clientes que te llegan con una tarifa por debajo del mercado son aquellos clientes más indecisos que tienen un budget muy pequeño y que al final te harán sudar y sufrir más 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 que el beneficio que te puedan ofrecer hay clientes los clientes hoy en día por suerte ya están bastante mentalizados de lo que cuesta un desarrollo lo importante que es y la suerte que hay dentro del sector tecnológico que como está tan demandado los perfiles tienen unas tarifas bastante elevadas si tenéis dudas sobre la tarifa tenemos un informe que se llama Malt Tech Trends lo podéis buscar en Google o saldrá la primera o el segundo resultado es totalmente gratuito y ahí os sale por sector y por años de experiencia la tarifa aproximada que tengáis que tiene ese sector igualmente yo al final os voy a dar mi mail cualquiera que se registre hoy o los siguientes días y tenga dudas me puede escribir y yo le puedo recomendar sin problema la manera más fácil que siempre digo yo es entrar a la plataforma y buscar aquellos perfiles iguales al tuyos que tengan proyectos esos te darán una referencia de dónde se está moviendo el mercado ¿vale? más allá del contenido vendría la parte más pura tecnológica y donde Miguel ahí luego nos ayudará a daros consejos de cómo presentaros lo más importante las habilidades son fundamentales explicar todas aquellas tecnologías lenguajes programas frameworks metodologías que domináis y el nivel que domináis al final cuando se llevan varios años dentro del sector tecnológico vas aprendiendo de nuevas tecnologías de nuevos lenguajes y siempre es interesante añadirlos pero demostrando dónde es realmente tu especialidad ¿vale? la descripción orientada a servicios y o soluciones que ofreces que ahí es donde Miguel luego nos hará más énfasis y la experiencia al final lo que están buscando es que tú puedas resolver una necesidad que tienen no es tan interesante los años que tú llevas en una empresa sino los proyectos concretos que sabes desarrollar y has desarrollado ¿vale? en estos casos si la empresa en la cual has trabajado son proyectos privados no pasa nada puedes no especificar la empresa o el sector o la información clave que no puedas dar pero si no sí el tipo de proyectos porque al final eso es lo que el cliente va buscando y si ve que tienes experiencia en proyectos iguales o similares ahí ya te lo has ganado por último las certificaciones y los idiomas parecen tonterías y en la mayoría de los casos no son relevantes pero en los casos que sí lo son te ayudará a posicionarte con muchísima diferencia que el resto de participantes entonces yo siempre remarcando en este caso las certificaciones daría mucho énfasis que si tenéis las marcáis porque al final es un punto más añadir en vuestro currículum digital por último pero no menos importante la reputación y la reactividad la reputación como os he dicho si tú vas a comprar un producto o un servicio vas a buscar reseñas vas a buscar comentarios vas a buscar otras personas que no han utilizado como ha sido igual que imágenes si es un producto físico también pues en Malt lo mismo el cliente va a hacer lo mismo con vosotros va a querer una reputación que les dé una tranquilidad ya que nos conoce de asegurarse que lo vais a hacer bien entonces por un lado tenemos la reputación interna que es una vez terminas el proyecto se ve aquí en formato de estrellita el cliente deja una valoración en función de cómo ha sido el servicio ofrecido eso es muy interesante pero justo cuando te acabas de registrar obviamente lo que te interesa es conseguir proyectos y no puedes constar de esta reputación interna porque estás buscándola entonces nos queda la reputación externa son simplemente comentarios de gente que ha trabajado antiguamente contigo demostrando pues aquello que estás diciendo en el perfil al final que corroboren pues que eres un buen profesional se puede aplicar tanto a a Malt como a LinkedIn como a tu propia página web como a muchos otros lugares por lo tanto esto siempre tenerlo claro si tenés un sitio que haya buena reputación buenos casos de éxitos de otros clientes para dar tranquilidad y confianza al resto por último la reactividad es el tiempo que tardas en responder al primer mensaje del cliente idealmente siempre intentar que quede entre una o dos horas pero hasta 12 está bien porque lo comento porque muchos clientes van con urgencia entonces si ven que tú tardas dos días en contestar a un primer mensaje de un cliente entenderán que o estás muy ocupado o estás en otras cosas por lo tanto tenderán a contactar a aquellos que sí que tienen tendencia a estar muy activos ¿vale? y contestar muy rápido más allá de eso os dejo con Miguel que es el que os va a hablar concretamente de consejos de qué poner exactamente cómo ponerlo de todas maneras cualquier pregunta al final de todo tanto Miguel como yo estamos encantadísimos de contestarosla todo tuyo Miguel muy bien vale gracias Magda bueno si quieres vete pasando las diapositivas o sea bueno vete vale bueno en primer lugar gracias por contar conmigo para hablar de contenidos dentro de esto de este entorno del perfil profesional y gracias a la gente que está que está a mí menos esta tarde y a estas alturas bueno os voy a contar os voy a dar mejor dicho una serie de consejos que creo que os pueden ayudar desde el punto de vista sobre todo de los contenidos y bueno el primer el primer punto el primer punto que deberíais basaros y sobre el que sustentar el resto de el resto de bueno de información que vaya a ver en vuestro perfil es sobre todo a quién te estás dirigiendo o sea quién es el que va a leer tu perfil si estás especializado en un tipo de negocio o de sector como decía antes Magda bueno dirígete a ese sector o dirígete a ese a ese profesional que va a contar contigo entonces quién es tu target a quién te estás dirigiendo exactamente investiga sobre esa persona si puedes hacer el ejercicio por ejemplo de pensar en una persona en concreto pero en una persona en concreto me refiero una persona con una cara o con un nombre una persona específica lo que bueno marketing es el buyer persona o en más UX es el user persona es interesante incluso eso o sea que le pongas un nombre y que la y que la llegues a conocer está la frase esta que a lo mejor aviso de alguna vez de que el que escribe para todo el mundo no escribe para nadie entonces pues pues lo que os decía o sea dirigiros al a esa persona en concreto o sea pensar en esa persona porque al final en este caso bien sea el perfil de Malta o bien sea en Linkedin o cualquier de otras plataformas de las que estamos hablando de alguna manera tú eres el producto si quieres pasar a la siguiente Magda vale vale no tengo que decir ya sé tú o sea sé tú y de esa forma serás diferente porque hay un montón de gente ahí fuera haciendo lo mismo que estás haciendo tú ofreciendo lo mismo entonces la manera de diferenciarte y de resaltar sobre esas esa competencia por llamarla así es contándolo a tu manera y no está mal que puedas contarlo con ayudas personales con con pequeñas historias tirando de storytelling siempre sin pasarte evidentemente sin volverte muy muy loco pero de esa manera pues estás humanizando tu marca personal y estás transmitiendo tu personalidad a tu marca personal y a tu perfil profesional emplea un lenguaje cercano una vez más sin pasarte un poco eh colega que pasa no es igual lo más aconsejable pero bueno sí como si estuvieras hablando con esa persona cara a cara como si estuvieras manteniendo una conversación estableciendo un diálogo aunque sea de bueno de una forma bueno respetuosa y demás pero bueno cercana y cálida para esto lo que puedes hacer por ejemplo también es fijarte en perfiles que te gusten de gente que te gusta pues como lo comunica o las cosas que está que está haciendo mejor dicho como transmite esas cosas que hace pues como lo de qué manera lo transmite entonces no es tan mal que te fijes en eso sin llegar a copiarlo porque tú no eres esa persona que al final además estas frases de es lo que decía Oscar Wilde sé tú mismo porque el resto de puestos ya están cogidos pero puedes interiorizar ese enfoque o esa información hacer la tuya y bueno transmitirlo basándote en ese perfil como modelo de inspiración explora las diferentes redes sociales y los diferentes perfiles porque claro no es lo mismo expresarte en Linkedin que siempre va a tender a ser pues bueno más más comedido más aunque bueno yo no soy completamente partidario evidentemente es una red profesional pero quiero decir que que se puede hablar con completa naturalidad y somos seres humanos o sea no somos robots y estamos ahí y bueno o sea podemos transmitir nuestros conocimientos o nuestras inquietudes profesionales de una forma que no tiene por qué ser encorsetada yo particularmente no veo problema en eso y me parece que también es una manera interesante de posicionarse o sea mostrar tu bueno tu tu personalidad a tu humanidad además otra de las ventajas que tiene esto es que bueno ser tú mismo te facilitará ser más coherente y tener una marca personal más sólida porque bueno siendo tú mismo no tienes que estar pendiente del personaje que te has creado y de si me salgo por aquí o a lo mejor en este en esta publicación que he puesto en la red social me estoy siendo demasiado no sé no está teniendo que ver con mi con mi perfil entonces bueno es una manera de mantener tu marca personal sólida y cercana y coherente vale ah bueno si quieres vete para vete para atrás a la de tono vale gracias el tono vale pues eso si no quieres ser pues este Bob Esponja muy raro y muy creepy pues tu tono tiene que ver con tiene que tener que ver mejor dicho con con el con el target al que te diriges y el contexto en el que desenvuelves etcétera o sea puedes contar un chiste en un funeral coger el micrófono contar un chiste si es el funeral de un integrante de Python igual pero y a lo mejor aunque no lo sea puede llegar a suceder en ciertas circunstancias y demás pero no es lo normal o sea no es lo aconsejable vas a quedar como una persona un poco rara y no es no es el entorno entonces lo mismo que no te comunicas en una entrevista de trabajo o en una videollamada últimamente en estos en estos tiempos más que de forma presencial con un posible cliente no te comunicas de la misma forma que con tus amigos a las 3 de la mañana en un bar pues tampoco utilices utiliza un tono que sea profesional pero que sea también cercano y cálido cálido a la vez bueno ya parece que hemos superado esta etapa de utilizar el usted que pues mucha gente tendría a utilizarlo hasta hace relativamente poco porque bueno daba esa sensación de respeto y demás pero aparte actualmente ya bastante rancio esto pues crea una barrera entre el destinatario entre ese cliente y tú lo que resulta bastante recomendable es que te pongas en su lugar o sea puede ser gracioso puede ser bueno más o menos informal pero siempre si las circunstancias lo acompañan y pues eso sin pasarte o sea no vayas de una cosa sobre todo que no eres o sea haz lo que eres y mantén la cohesión en todo el perfil bien sea lo que decimos la plataforma que sea pero si es en mat por ejemplo pues controla si estás usando la segunda persona del plural del singular mejor dicho luego no la cambies con la segunda del plural en fin o sea intercambiar también la primera del singular en fin o dirigirte al cliente al posible cliente al lector al destinatario en singular o en plural bueno se trata de que de que midas un poco esto y de que tengas de que de que tengas todo el perfil estructurado y cohesionado para no no salirte de no salirte de ahí vale ahora sí siguiente diapositiva vale pues 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 eso pues la imagen el diseño y demás no solo a no solo a nivel a nivel visual me refiero no solo a nivel o UI o no solo a nivel estético que que es fundamental también que una cosa sea atractiva y que esté bien en cuanto a contenido por ejemplo en cuanto a textos pues que que el texto respire que esté separado en párrafos etcétera pero que bueno que cuides la tipografía por ejemplo a lo mejor habéis esto por ahí había un meme muy gracioso que creo que era algo así como I will always love you o no sé con diferentes tipografías o siempre estaré contigo bueno era algo así entonces había una tipografía como muy bonita muy redondeada y demás que resultaba muy entrañable pero había otra que era como con manchas de sangre chorreando y resultaba bastante inquietante entonces pues sobre todo si hablamos de tu perfil en tu web o en cualquier plataforma en la que puedes escoger el fondo también pues que sea apropiado y sobre todo que sea elegible los colores de fondo pues que pueda leerse bien ese contenido la foto lo que decía antes Magda pues lo mismo que sea profesional no hace falta que sea una foto hecha hecha por un fotógrafo profesional no está no está de más pero pero con una iluminación mínima con un móvil medianamente decente y demás pues puedes hacerlo una foto cercana profesional que no esté cortada una foto de grupo en tus vacaciones o cuando estás cuando estabas echando un cubata con tu amigo no sé quién sobre un fondo neutro y también lo que decía antes Magda pues el porfolio pues en la medida de lo posible claro siendo programadores desarrolladores tal vez sea un poco más complicado que en el caso de diseñadores gráficos o de disciplinas más que se puede transmitir de una forma más 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 clara el el trabajo pero pero bueno hay maneras también de hacerlo y de y de mostrar vuestro trabajo y en la medida de lo posible pues si podéis incluir infografías imágenes o cualquier tipo de de imagen que acompañe el texto pues siempre insisto conservando la coherencia pues es muy recomendable porque hace hace el perfil mucho más escaneable mucho más agradable de 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 consumir por decirlo así y no es pues eso tener que leer el tochazo el tochazo padre la siguiente diapositiva por favor vale bueno siento siento deciroslo pero lo que hacéis no le importa al cliente bueno no es exactamente así o sea sí le importa lo que pasa es que más que más que importarle lo que haces lo que verdaderamente le interesa al cliente y tiene su su sentido y tiene su razón de ser es como puedes ayudarle cómo puedes qué puedes hacer para él cómo puede resolver su problema entonces es interesante está bien que hables de tus habilidades evidentemente y de los lenguajes que controlas de pues eso o sea de tus de los programas también que manejas bueno etcétera pero es es mucho más interesante y muy recomendable que eso lo transformes en en un beneficio hacia hacia ese cliente o hacia ese empleador o esa persona que te está buscando lógicamente cuéntaselo con un lenguaje sencillo en ciertas disciplinas programadores desarrolladores etcétera tal vez no sea fácil pero pero ten en cuenta que esa persona que te está que te está buscando en un no sé qué porcentaje pero seguramente en un 95% de los casos o más no será programador no será desarrollador no sabrá cómo haces lo que haces y probablemente tampoco le interese pero pero sí que le interesa saber que eres capaz de crear una aplicación una web o cualquier otra plataforma cualquier otro dispositivo porque realmente es lo que está buscando y lo que y lo que necesita lo siguiente el titular pues 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 eso o sea no no dejes a la gente no dejes a la gente preguntándose a qué te dedicas exactamente lo que estábamos comentando hasta ahora resume en pocas palabras lo que haces a qué te dedicas cuál es tu especialidad cuáles son tus especialidades es incluso más recomendable que si no sé o sea tienes puestos que no son son diferentes pues incluso que crees dos perfiles diferentes para para bueno para poder canalizar a esos clientes de manera diferente antes que que bueno convertirte en un perfil que haces de todo y que al final pues estás poco especializado últimamente también se ha puesto de moda en plataformas como linkedin creo que últimamente ya menos pero en los últimos a lo mejor semanas o meses pero hasta hace muy muy poco titulares muy largos y esto tiene que ver con algunas corrientes del copy titulares muy largos que trataban de explicar lo que hacían de una manera como evocadora o como transmitiendo intentando transmitir cierta cercanía del tipo de ayuda a tu organización a desenvolverse en entornos cambiantes mediante sinergias orientadas a conseguir resultados y al final no sabes exactamente a qué se dedica esa persona entonces o bueno puestos rimbombantes en inglés con variaciones extrañas que no sabes si son puestos inventados directamente o lo aconsejable es que seas claro seas conciso y también que seas honesto por ejemplo en tus esto se escapa un poco más del tema de los contenidos a lo mejor pero pero también como freelance bueno me parece que es interesante y antes lo estábamos hablando más de ello que si tienes poca experiencia no te preocupes más de la cuenta que le irás teniendo entonces hay formas de bueno de llegar a clientes poco a poco y de bueno tener acuerdos con esos clientes y decir vale pues a lo mejor no tengo mucha experiencia en esto todavía pero tengo otras aptitudes o no voy a cobrarte tanto porque no tengo tanta experiencia como a lo mejor un perfil más senior pero pero bueno voy a darte otras o voy a si voy a tener otras ventajas o precisamente porque estoy empezando en esto puedes contar con más ilusión por mi parte voy a esforzarme más porque quiero hacer por folio etcétera entonces que que no pasa nada que seáis honestos en vuestro titular y en diciendo lo que hacéis y y a qué os dedicáis y de una forma clara y sobre todo claro o sea todo el rato voy a estar repitiendo esto porque porque es de lo que se trata de ser claro y conciso y y transmitir el mensaje o sea que llega un mensaje que es de lo que se trata la comunicación vale Marla si quieres pasar a la siguiente vale gracias pues pues párrafos o sea ya lo decía Julio César luego lo dijo Napoleón gente que bueno no sé si sabía mucho de contenidos pero de algunas otras cosas sabía divide y vencerás otra manera de 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 hacer los contenidos en ese perfil el texto más más fácil de de que llegue a la persona que es que está que está vistiendo vuestro perfil separar la información en párrafos lo ideal es que cada párrafo o mejor dicho cada idea esté incluida en un párrafo pues estén separadas por párrafos lógicamente tendrás un perfil profesional hay una coherencia hay un hay una temática única pero bueno diferentes puestos que has los que has estado empleado diferentes diferentes secciones dentro de ese perfil pues separarlos por párrafos unas cinco líneas o seis líneas por párrafo es lo que se considera ideal emplea frases cortas evita en la medida de lo posible o mejor dicho evitará siempre las subordinadas las frases las frases largas esto no sé si fue Hemingway el que lo dijo pero bueno escribe como si como a puñetazos de alguna manera o sea si te sirve para esta metáfora para tenerlo más más presente escribe de manera pues concisa concreta y de una forma rotunda pero no en el sentido de estar sintiendo cátedra pero sí de bueno de frases pues concisas y sintéticas también puedes utilizar títulos y subtítulos entre los párrafos para aportar contexto y para conseguir y para conseguir una mayor claridad y una mayor facilidad de escaneo por parte de ese cliente y para resaltar ciertas cosas pues bueno por ejemplo en ciertas plataformas digitales pues a veces no se puede en algunas otras sí pero bueno pues tienes una web o en algún otro perfil emplear negritas para resaltar partes que te interese resaltar lo mismo lo mismo que los párrafos en la misma dirección pues crear listas a todo el mundo le gustan las listas a todo el mundo pues eso o sea le gusta o mejor dicho todo el mundo se siente un poco menos abrumado si se encuentra con un texto que bueno que está separado por una lista una serie de valid points es más fácil de leer porque además evidentemente cada día nos cuesta más concentrarnos en los que leemos entonces pues imagínate pues un cliente que está mirando un montón de perfiles que o un empleador que ha visto un montón de currículums y demás pues imagínate llegar a un punto que que si se lo pones más fácil y si haces una lista con guiones o ordenada con una serie de números o de puntos pues es mucho más fácil que es más fácil dárselo más cada vez que lo pueda leer y lo pueda interiorizar y que le llegue mejor también de esa forma estás ordenando mejor tus ideas y y y puedes hacerlo ese orden de ideas pues siguiendo efectos patrones como poner los puntos más importantes al principio y lo que intentes es destacar primero luego añadir detalles en primer lugar pues pues más más importantes y luego los superficiales etcétera vale si quieres pasar esta la lista pero bueno ya hemos hablado de esto vale escribe para las personas no es que es para las máquinas olvídate del del algoritmo de google a los buscadores no les gusta que se les engañe o sea a google no les gusta y de hecho pues eso o sea por eso cada vez más está apuestando por un contenido más humano más real no orientado a aparecer en los primeros puestos de búsquedas entonces el SEO está muy bien pero pero una forma muy sana de hacer SEO es escribiendo de una manera natural pensando en la persona a la que te estás dirigiendo más que en el algoritmo más que en el más que en google y de esa forma al al escribir de una manera más natural y más orgánica por decirlo así estás estás implantando ese SEO porque estás utilizando diferentes sinónimos o a lo mejor estás repitiendo una palabra pero de una forma mucho más natural y sin soy desarrollador como desarrollador he hecho estas cosas que un desarrollador debería eso hace años se utilizaba mucho y cantaba ahora canta mucho más y es evidente que bueno relájate piensa más en esa persona lo que decíamos antes piensa en cómo se lo contarías a una persona cercana y y relájate escribiéndolo y sobre todo no te preocupes tanto por eso porque estás si te pones a competir con o sea mediante posicionamiento SEO estás compitiendo con un montón de gente que a lo mejor tiene una trayectoria mucho más rara que la tuya lleva más tiempo que tú en esto es más reconocido está mejor posicionada entonces una vez más diferenciarte siendo tú me parece me parece la clave entonces no sé si tardarás más o menos pero será una forma mejor de que te de que te mantengas por ir acabando la siguiente pues eso la ortografía que parece una cosa básica pero es que es que es verdad la ortografía de alguna manera es como no sé lo estaba pensando el otro día cuando estaba preparando esto es como el mal aliento quiere decir que si puedes tener un perfil estupendo muy atractivo con un montón de puestos con un montón de proyectos pero si no cuidas tu ortografía no cuidas tu gramática pues tira mucho más para atrás de lo que puede llegar a pensar mucha gente o sea la tasa de rebote puede dispararse puede dispararse un montón entonces no cuesta tanto si tienes dudas bueno aparte de revisa tus textos todas las veces que sean necesarias en busca de erratas en busca de todos cometemos fallos por muy por muy una ortografía que tengamos pero en busca de concordancias o sea falsas de concordancia entre género y número o erratas ortografía etcétera si tienes dudas pues busca en internet antes de ponerlo con la duda porque una errata te puede te puede costar muy cara entonces internet se inventó para eso para buscar cosas entonces si tienes alguna duda puedes entrar por ejemplo en la página de la fundeu fundeu.es y ahí puedes consultar cualquier pequeña duda que puedas tener y demás pero pero cuida también esto porque porque es es importante aunque suene a bueno es más importante de lo que de lo que pueda parecer y ya por último teníamos teníamos 10 puntos y voy con una bola extra que que bueno viene a resumir un poco lo que lo que estamos haciendo hasta ahora no te compliques hazlo simple acuérdate de Kiss keep it simple stupid y ten en cuenta que los textos más complejos son los más los más correctos si te vas a poner te quieres poner estupendo contando tus tus historias y demás no es necesario es mucho más efectivo que que sea simple y que y que vaya a cumplir el objetivo que es pues eso hacer que esa persona la persona que te va a contratar pues vea lo que has hecho y que puedes hacer por ella y demás y ya te digo de una manera simple y simple en el sentido de bueno sencillo o sea nadie se ha quejado nunca de un texto que sea demasiado fácil de leer se trata de que el mensaje de que el mensaje llegue piensa en una persona de en dirigirte o no utilizar un lenguaje como si te estuvieras dirigiendo a una persona de unos 12 años que a lo mejor te parece muy muy pequeño o sea un niño muy pequeño pero pero funciona realmente o sea no utilices palabras demasiado rebuscadas y volvemos a lo de antes en la medida de lo posible trata de explicar lo que haces aunque sea complicado siendo en el caso de mucha gente que puede estar ahora viéndonos un perfil técnico pero puedes utilizar metáforas puedes utilizar otras maneras de hacerle llegar a esa gente lo que haces exactamente edita una y mil veces corrige repasa cualquier error y si puedes contar algo con una palabra en lugar de dos pues es mucho mejor y si si quieres enseñarle tu perfil a alguien de confianza que incluso no tenga nada que ver con el sector pues es es muy interesante también porque puede decirte pues pues que le parece a lo mejor no entiende cosas que tú dabas por hecho que se entendía perfectamente o echa de menos algo que tú no habías caído pero pero bueno puede ser interesante que lo incluyas en tu perfil aunque no esté directamente relacionado con tu actividad pero demuestra de bueno de que eres capaz de hacer y y otra de las de las tácticas es que bueno que lo leas en voz alta para ver qué tal qué tal suena y puede sonar también es un poco no sé absurdo pero pero realmente también funciona porque no es lo mismo haberlo escrito que que he leído entonces te das cuenta de vale pues aquí a lo mejor esto es mucho tocho debería separarlo o aquí esto voy a intentar separarlo en con puntos y demás y y y creo que esto es todo creo que no me dejo nada pero bueno ahora si queréis y si tenéis preguntas pues lo que decía Magda estamos aquí estamos tentados de de solucionarlas sí yo quería comentar si alguno se ha registrado o ha estado cotilleando y se va a acabar de registrar estos días enviarme vuestro perfil a este mail community arroba mal punto es que ahí estaré yo para revisarlos daros feedback y ayudaros a posicionaros de la mejor manera para ayudaros a conseguir esos primeros clientes cualquier duda que os venga sobre el camino pues allí estamos pero sobre todo aprovechar ahora y hacernos las preguntas que tengáis sobre el mundo freelance sobre qué tipo de de información he de poner si tenéis dudas de si poner de alguna manera algo o cualquier cosa que necesitéis que para eso estamos aquí aprovechar que estamos en directo ¿vale? y no seáis tímidos sino igualmente os dejo ahí el perfil de Miguel y mi mail para que nos podáis contactar por cualquier cosa somos súper accesibles ¿a que sí Miguel? Sí somos completamente accesibles ya no hay ningún problema por eso os voy a pasar el mail por por el chat sé que habéis hecho algunas preguntas pero las hemos ido contestando al momento porque eran muy sencillitas no sé si alguien más tiene alguna pregunta más compleja o más interesante o alguna recomendación que quieran alguna o me dedico a tal cosa exacto podría ser esto por ejemplo exacto os podemos ayudar con ideas más concretas si nos decís exactamente en el sector que estáis o el tipo de proyectos que habéis hecho en donde habéis trabajado y os podemos ayudar a ver cómo alinear eso en un perfil online y si no quieren tampoco no los vamos a obligar lo hemos dejado muy claro Miguel está bien no sé si a lo mejor alguien aprovecha ahora para 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 irse y vuelve y preguntar algo hay alguien hablando un momento a ver sí por acá por acá se hacen ok quería hacer una consulta cómo ves tú también el mercado freelance para gente que está llegando a los 40 si realmente el tema de la edad es un es un factor en este caso hablas de la edad o del tema legal o de ambas no de la edad de la edad pues mira yo sinceramente desde lo que estoy viendo contra más expertos seas mejor no he visto que tiran para atrás en el proceso por la edad sino que es algo que valora mucho porque sobre todo los roles normalmente hay para junior y hay para senior pero en este caso más hacia senior los roles que hemos visto son de de consultor por lo tanto contra más experiencia tengas más puedes aportar a la empresa porque vienes de fuera vienes de un héctor no diferente y al final pues eso ayuda mucho a proponer ideas o maneras de actuar diferentes a las que están acostumbrados por lo tanto yo jamás lo he visto como un impedimento igualmente si lo que estás haciendo ahora mismo es transformarte de un sector a otro con 40 años igualmente tampoco he visto ningún problema que hayan puesto por ser junior y tener cierta edad ni por el sexo ni por la edad he visto que destaquen o sea ninguna connotación negativa por lo tanto por eso no tengáis miedo porque no creo que sea un impedimento por lo menos en la realidad que yo he podido observar en estos años en Malta no me da la sensación de que bueno yo no estoy lejos ya de los de los 40 pero aparte por mi entorno y demás conozco un montón de gente que pasados los 30 bastantes se ha hecho freelance o incluso los 40 y tantos y demás y bueno claro como cualquier principio pues en primer momento pues es complicado más o menos o lo que sea pero porque es un cambio a muchos niveles pero bueno gente que ha estado de freelance luego ha estado contratada luego ha vuelto a estar de freelance con no pero de hecho en estas edades de 30 y tantos para arriba 40 y pocos 40 y tantos yo es cuanto bueno también es un poco el perfil o el el tipo de gente que me rodea pero no sé yo lo veo muy muy frecuente y muy habitual por aquí Sebas dice que es reinvención no te preocupes porque al final por mucho que te reinventes tu experiencia siempre puede aportar aunque sea totalmente diferente si tú has estado muchos años trabajando de otra cosa diferente pero en un sector a ese sector aunque ahora sea en desarrollo siempre puedes aportar un valor añadido porque ya lo conoces por lo tanto aunque muy diferente sea el trabajo que hacías antes siempre puedas encontrar la manera de vincularlo por aquí veo que otra una pregunta que hacen también es que uno de los problemas que tienen para el portfolio y la presentación de proyectos que son confidenciales en esos casos ¿qué harías? yo por mi lado lo que siempre recomiendo es si en el portfolio no lo podéis añadir visualmente en el sector IT no es tan relevante como la experiencia por proyectos siempre puedes mantener el anonimato del cliente así te liberas de problemáticas por ejemplo he desarrollado la aplicación de pago de uno de los bancos más importantes españoles pues lo dejas lo intuyes pero no dejas claro quién es y si quedas la información pones las tecnologías pones los frameworks pones los tiempos y sin problema lo podéis hacer así o por seguir menor o por gran área de la empresa y puede ser que si has quedado con una buena relación con gente o personal de la empresa que hagan una recomendación que más lo permite de esa empresa y aunque no pongas qué banco es probablemente se intuye no hace falta que pongas con el logo rojo y blanco pero podés pedir una recomendación con alguien que hayas quedado bien de esa empresa sí yo por ejemplo recuerdo un caso que vi que era un desarrollador que decía que había desarrollado la aplicación mobile para una de las ligas más importantes y para uno de y para uno de los equipos de fútbol más importantes de la comunidad de Madrid no decía el nombre pero si tú lo llevas bueno ya sí pero al final podía ser de Rayo Vallecano o alguna cosa así exacto sí sí no no está abierto a dudas pero sí sí pero parece claro sí ok le hago una pregunta dice Celia he activado bueno me gustaría preguntar si Malta es una plataforma especializada en perfiles tecnológicos yo no lo soy y aunque tengo un perfil desde hace unos meses no haber recibido mensajes todavía vale no solo tecnológicos sí es cierto que es donde hay mucho movimiento pero no solo tecnológico sino digital cualquier proyecto que esté vinculado al área digital y al área empresarial se puede hacer hay comunicación marketing recursos humanos consultoría project Scrum Master Agile Product Manager Project Manager y ya luego toda la parte IT son las corrientes que más se están moviendo si tú puedes vincular también hay otras como fotografía vídeo edición etcétera contenido obviamente dentro de comunicación ya lo daba por hecho todo aquello que se pueda vincular al mundo digital tiene espacio en Malta de todas maneras si quieres me envías tu perfil y lo revisamos y así te doy más datos concretos en el sector en el que estés muchísimas gracias la verdad la verdad es que si os quiero contar que me pasó una cosa rara yo me dedico a los recursos humanos pero bueno a transformar las empresas y agilizarlas y si me pasó hace un par de semanas que me escribió una persona para preguntarme si yo grababa vídeos lo que me hizo pensar que mi perfil estaba muy mal hecho y lo revisé y vi que el tema de edición de vídeos no estaba en ninguna parte o sea ni por error pensé que era un error pero tampoco entonces después de escucharos y me he quedado pensando que es que a lo mejor no estaba en el sitio adecuado no sé por qué yo te digo normalmente el cliente la palabra que pone se vincula al apartado de habilidades y a tu y a tu definición del perfil por lo tanto si no tienes puesto allí no creo que aparecieras si puede ser que a lo mejor la persona haya puesto vídeo transformación empresa entonces te haya reconocido por transformación y el cliente no se haya parado a leer el perfil sino que haya dado como a contactar este, este, este y este puede ser puede ser más eso pero si no tienes la palabra vídeo no deberías de aparecer sí, a veces ocurre eso que el cliente está buscando habrá diferentes perfiles o a lo mejor está buscando otra cosa entre en el tuyo a mí me pasa alguna vez pidiéndome diseño cuando diseño gráfico me refiero cuando es evidente que yo no yo no hago eso o sea no se ha podido ver por ahí UX de UX writing y demás pero pero ha podido interpretarlo de esa manera y no muchas veces pasa eso que el cliente va muy rápido y está buscando y por ahí la gente no sabe simplemente que es UX UI y así piensa que es diseño gráfico eso que decíamos antes claro por no leerse todo lo que igual en ese momento le parece un tocho de información y demás y te va pues este tiene pinta de ser esto por lo escribir y punto entonces sí porque bueno la gente va con prisa y demás bueno genial chicos hemos hecho una hora salud Miguel gracias por aquí he visto que han preguntado otra preguntita sobre full stack si tengo un perfil full stack tengo que hacer dos perfiles no, no hace falta puedes marcar tanto frontend como backend no hay problema lo que siempre te recomiendo es que te especialices en algo porque siempre llamará más la atención aunque tengas las dos especialízate también puedes hacerlo por los lenguajes que más dominas no hay ningún problema o como arquitecto IT o software engineer que eso engloba las dos ¿vale? entonces por eso no hay ningún problema lo puedes poner junto y así son dos categorías totalmente que no tienen ningún sentido como fotografía y no sé y data pues sí que no tienen nada que ver entonces sí separa los perfiles pero si están vinculados así no hay problema Manuel dice que le ha llegado una una empresa de recruiting para trabajar por cuenta ajena vale eso nos lo dice si nosotros los bloqueamos tenemos sistemas de alerta que directamente bloquean esas personas porque al final es una plataforma abierta cualquier persona te puede ir a contactar tenemos sistemas muy buenos de alerta pero siempre hay alguno que se escapa entonces tú escríbeme igual y yo paso el reporte siento mucho que te hayan contactado no suele pasar porque ya te digo tenemos filtros bastante exhaustivos pero siempre se inventan nuevas maneras para llegar a vosotros porque al final es una plataforma muy grande con mucho potencial y les interesa mucho a todas las empresas y bueno y cualquier problema de comunidad exacto aquí estamos para ayudar de comunidad así que bueno creo que nada más esperamos haber resuelto todas sus preguntas todos hacerse el perfil de Matt a lo que le falta en esta pantalla ya todos los tenemos así que bueno decirles que las preguntitas que estaban diciendo ahí de si el video queda si pasamos la diapositiva etcétera el video queda grabado lo vamos a subir a YouTube mañana temprano vamos a mandarle un mail con el video y bueno y todos y todos los enlaces que puedan llegar a interesarles no sé si quieres que adjuntemos la diapositiva por separado o simplemente en el video Magda como te parezca yo te la comparto y como mejor te venga a ti pasársela a todos los registrados mi parte sin la explicación queda un poco pero bueno ahí está recopilatorio de memes stickers este invaluable he hecho lo que he podido así que bueno el link con la web de precios no sé a qué te refieres y Manol de precios de qué de los bootcamps de KeepCoding o de precios por categoría sí te digo el nombre y te lo busco en 30 segundos ya te digo lo buscas en Google y te sale lo tengo lo tengo ahí ya está muy bien bueno muchísimas gracias a todos a los que vinieron a Miguel a Magda y hasta la próxima estamos haciendo con Malt un webinar por mes así que estén atentos va a haber muchas novedades y muchas cositas de este mundo que es el futuro que es el freelance hasta la próxima muchas gracias Miguel te corté gracias hasta luego hasta luego